Mateada, cantada, para escucharte, adultos mayores, sí. La verdad que el Departamento de Deporte, Cultura y Adultos Mayores de la UOM, bajo la premisa, por supuesto, de nuestro secretario general Pablo González y toda la comisión directiva, queremos traer esta propuesta, que es un espacio donde los adultos mayores, no solamente la familia metalúrgica, sino también va a estar abierto a la comunidad, van a estar citados todos los centros jubilados, y la idea es eso, reforzar estos espacios para volver a encontrarnos, vincularnos, escucharnos, y por supuesto, en un club tan lindo y que, bueno, viene creciendo muchísimo también, que es el Club Sacachispas, así que abre sus puertas a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, vamos a contar con la cantante Mariela Fernán, que ellos también la requieren y les gusta, Maxi Vera también, a nivel local, y vamos a contar, la temática va a ser un poco presentar también a los talleristas, que vienen trabajando en todos los centros jubilados, y contar un poco qué vienen haciendo, porque realmente es muy valorable todo el trabajo que viene mucha gente trabajando con los adultos mayores, me parece que son espacios para resignificarlo, ¿no? ¿Tienen que llevar algo y alguna consigna en particular? Tienen que llevar el mate, sí, nosotros decimos que hay que llevar el mate, y bueno, va a estar todo preparado para recibirlos, algo para compartir, pero bueno, esa es la idea, nada más, porque el resto nos encargamos nosotros, así que, bueno, nada, si el tiempo nos acompaña, todos nos vamos a encontrar en el Club Sacachispas. ¿Empieza a las 9 puntual? Arranca a las 9, y convengamos que es un evento que organiza la UOM, pero por supuesto de la mano del municipio, si el municipio y el Club Sacachispas son las tres instituciones, digamos, parte de esta organización. Se acerca la primavera, ¿se está pensando en alguna actividad para los adultos mayores? Por supuesto, siempre se está pensando, hay muchos talleres donde venimos trabajando con la parte de computación, el Centro Jubilado ofrece muchísimos cursos y muchísimos talleres, que también se van a dar a conocer mañana, así que, sí, se viene la primavera y los adultos necesitan, y como debemos nosotros trabajar, tenemos que pensar en ello. Los interesados en más información, ¿se pueden acercar al Centro Jubilado de Metalúrgicos? El Centro Jubilado siempre está abierto, el sindicato siempre, la verdad que la UOM está siempre pensando en políticas sociales, y trabajar con el adulto mayor es una premisa que va creciendo día a día. Vimos a algunos presentes aquí en el sindicato hoy por la mañana, y te encargaste de invitarlos. Por supuesto, siempre.